Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la ciudad de Panamá Miren lo que son estos edificios, miren lo que es eso Aquel es el famoso edificio Tornillo que les mostré en el video pasado Este acá es otro edificio, creo que son oficinas, no sé, es impresionante Este también forma parte de la tiramina Panamá lo más lindo Panamá lo más lindo, eh Lo más hermoso Sí, estoy viendo, estoy viendo Y fíjate que no tenemos que envidiarle nada a otros países, porque Panamá es hermoso La verdad que sí Y eso que estás aquí conociendo Panamá Sí, 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 recién llegado, recién llevo Esto también es Latinoamérica, eh La verdad que no conocía esta faceta de Latinoamérica Súper moderna, con edificios gigantes, rascacielos Vamos a salir a recorrer Panamá No se imaginan el calor que hace Y encima el tránsito es pesadísimo acá en Panamá Uy, creo que tenía que doblar acá El tránsito es, ya me habían dicho, eh Que era mortal, sobre todo a las horas pico Que entran o salen de trabajar Las pocas motos que se ven son de los delivery De los que hacen encomiendas O sea, el contraste con Colombia es grandísimo Colombia la moto es algo súper normal Todo el mundo tiene una, dos, tres motos Y acá es todo auto, todo auto, auto No hay prácticamente cultura motera Mirá lo que son estos edificios, por Dios Estoy yendo para el casco histórico Y también para el mercado de frutos De frutos no, de mariscos Me dijeron que ahí se come bien Así que vamos a ver si conseguimos alguna comida rica Y que no sea muy cara Porque les comento que Panamá es todo dólares Lo cual en realidad es una ventaja Para los viajeros no hay nada mejor Que viajar por países dolarizados Porque no tenés que hacer la conversión No tenés que estar cambiando dinero El dólar es la moneda en la que siempre La moneda de cambio La moneda en la que pensamos Hola Mirá la policía las motos que tiene, eh Acá está, este es el mercado de mariscos, mirá No sé dónde podré dejar la moto Como no hay prácticamente motos en Panamá Tampoco hay parqueaderos, estacionamientos de motos Entonces muchas veces no sé dónde dejarla Mirá, mercado de mariscos A ver si hay un estacionamiento por acá Acá veo unas motos estacionadas Supongo que será este el parqueadero Mirá, dos motos allá Tres, cuatro motos Me da no sé qué dejarla el sol porque te la cocina Es fuertísimo el sol acá No tengo nada, ni una lona, nada Para dejarla en la sombra Bueno, ahí la dejamos Ahí conseguimos una pequeña sombrita Por lo menos para que no le pegue de lleno el sol Y otra cosa que me gusta de Panamá Es la seguridad que hay Dejo la moto ahí Sin candado, sin llave, sin nada Y bueno, en teoría nadie la va a tocar Vamos a ver Vamos a comer algo Y cuando volvamos les cuento Por lo que veo es así Miren, la gente deja los cascos en las motos Sin asegurar, sin candado Eso acá en Panamá está muy bueno Hay que recalcarlo Todo, todo Pescados y mariscos Muy bueno Mirá, pargorosco 2,50 el kilo será La corvina 2,50 también Róbalo Ese es un atún, ¿no? Ese es dorado 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 No se imaginan el olor que hay acá Ustedes no lo sienten Pero hay un olor a pescado muy fuerte Miren Como en Ushuaia, la centolla En realidad es centollo acá No sé si es la misma variedad que en Ushuaia Ah, son gigantes Nunca había visto una tan grande Hola A ver, ¿cuánto está? Pescado frito, 12 20 12 Está bien, gracias Me dijeron que por 7 dólares Por 7 balboas Puedo comer acá Así que vamos a seguir recorriendo Porque hasta ahora no vi menú de 7 Hay que seguir buscando Hay que seguir buscando Antes de comer Quiero venir a ver esto Los barcos Estos deben ser los barcos pesqueros Este es el puerto artesanal El puerto de pesca Quiero ver cuánto está Ah, mirá Ya va queriendo 8 Porque allá estaba todo más caro Sí Me dijeron que por 7 se come acá en el mercado ¿Puede ser? Tengo las corbinas en 8 dólares Con acompañamiento Sea patacones Yuca frita Yuca almoha Arroz coco ¿Acá sería? Sí Este es un ceviche de cortesía Ah, bueno De corbinas Ah, buenísimo ¿Qué me recomendás? Que no sea frito Ok, yo tengo el billete a la plancha Camarones a laquillos Camarones a pichurras Vamos a ver Qué tal está el ceviche de cortesía Lo que sí Esto debe ser bien, bien fresco Porque el puerto está acá al lado Eso es lo mejor de estos lugares Que es toda la comida bien fresca Está buenísimo Qué buen ceviche Qué pinta que tiene este plato, eh Camarones a laquillo Mucha pinta Este es el arroz con coco Que ya probé allá en Colombia Y la verdad que me gustó Tiene un gustito un poco dulce por el coco Pero me gustó A este arroz se le siente mucho más de coco Que el de Colombia Miren los camarones lo que son A ver qué tal está Muy rico, eh Sí Muy bueno Quedé llenísimo No pude terminar el plato Son muy, muy abundantes los platos Y bueno, al final Vino un seguidor Apareció un seguidor de acá de Panamá Y me terminó invitando la comida Muchas gracias, Arcángel Por la invitación Pero bueno, me salió 12 12 balboas el plato Ahora estoy volviendo para la moto Y me parece que me olvidé la llave puesta Vieron que les decía de la seguridad Que hay acá en Panamá Bueno, me confié demasiado Y creo que dejé la llave puesta Porque en los bolsillos no la tengo Así que bueno Esperemos que esté la moto La llave, todo A ver, a ver, a ver La moto está Vamos a ver la llave Sí, mirá Dejé la llave puesta No te puedo creer Menos mal Que Panamá es un lugar seguro Yo se los decía Y lo pudimos comprobar Que viaja por todo el mundo En esa moto Ah, sí, sí, sí Chimba, chimba, parce Gracias, gracias Chimba, chimba Que energía, mi parcero Gracias, gracias Chau, chau Definitivamente era colombiano Por como hablaba Y es más Era de Antioquia Era paisa Porque Me dijo Qué chimba, parce Yo lo sigo Hay muchos colombianos Acá en Panamá Y los identificás enseguida Por las palabras que usan Y un poco por el acento también Ahora sí Creo que estoy llegando A lo que es el casco histórico O el centro histórico Por lo que son los edificios Fíjense que ya no son Los rascacielos Como veíamos hoy Sino que son Edificios tipo coloniales Con balcones Visita obligada Si uno viene a Panamá Por lo que me dijeron Es otra Panamá, eh Es otra ciudad Qué diferencia Guau Mirá esa vestimenta Me dijeron que por acá Hay un hotel Que es de Messi Guau Miren lo que es esta iglesia Impresionante ¿Será verdad que Messi Tiene un hotel por acá? Iglesia La Merced Plaza Santa Ana Ah, se ve que hay tranvía Acá también Mirá, están las vías Esta debe ser la plaza La plaza colonial sería Qué buena onda estar Hola ¿No se puede? Ah Una consulta te hago Por acá tiene un hotel Messi El hotel de Messi Sí, el hotel de Messi ¿Cuál es? No es el hotel de Messi Decían que era de Messi Es ese Pero no es de Messi ¿Este acá? Sí ¿No es de Messi? ¿Es mentira? No es mentira Ah, bueno Gracias hermano Este acá supuestamente Era el hotel de Messi Que no es de Messi Si era de Messi Si era de Messi La verdad que qué buen gusto Central Hotel Panamá Esto es más bien para recorrerlo a pie Me parece Con la moto mucho no puedo Mirá lo que es este callejoncito acá Qué maravilla Los balcones llenos de flores De plantas Qué lugar espectacular A ver si puedo llegar al mar No sé si tendrá conexión con el mar esta parte Hay muchas ruinas también Fíjense esta parte Otra iglesia Y no sé qué habrá sido esto Si una iglesia Pareciera que sí Parecieran dos iglesias Ah, convento de Santo Domingo Arco Chato Museo de Arte Religioso Qué belleza la arquitectura de este lugar Acá encontré un lugar para dejar las motos Mirá El que busca encuentra Ahora sí Saco el celular Y vamos a sacar la llave también Aunque bueno Estoy seguro que si la dejo No pasa nada Nadie me la va a llevar Al final termina siendo una ventaja Viajar en Estar en moto acá en Panamá Siempre conseguís El lugar donde dejarla Como hay muy pocas motos Siempre se consigue un lugar Y no tenés que No tenés que pagar Parqueadero En casi ningún lugar Me encantan Las patentes Las placas que se venden Alusivas a Panamá Fíjense Ah, mirá De Estados Unidos también ¿Son placas originales? Todas son originales ¿Todas son originales? Todas son originales Wow Nada de plástico No ¿Cuánto valen? Según la placa Claro Estas de aquí abajo Cuestan 8 dólares Todas estas cuestan Abajo cuestan 8 dólares Cualquiera de esas 8 Sí ¿Estas de arriba 12? Sí, 12 dólares ¿Son más antiguas? No son tan comunes Y ya son pocas las que quedan ¿Quedan pocas? No, no hay No las encuentran Wow, mirá esta Sí También de Estados Unidos De Estados Unidos Y estas que son un poquito Medias viejas ¿Estas 12 también? No 30 dólares 30 Esta tiene 45 años Tengo una gana de llevarme una Usted puede llevar 2 en 15 mejor 8 cada una o 2 en 15 2 en 15 3 por 20 dólares Apa 3 por 20 Bueno, vamos a dar una vueltita Y lo vamos a pensar un poco Muchas gracias Esperamos Mirá las gorras ¿Qué tal? Mirá que lindas las gorritas de Panamá ¿3 dólares? Miren Estén 10 Sí, la de Kunayala La de los Gunas Fíjense con la esvástica ahí En el video anterior Les cuento Por qué Los Gunas usan El símbolo esvástico El símbolo de la cruz esvástica ¿Usted es descendiente ¿Es Guna? Sí ¿Sí? Estuve recorriendo ahí las islas Muy lindas No la grabo, no la grabo Veo que le da Le da timidez 20 de estos Ajá Y 10 los otros Sí Este está bueno, ¿no? Mire El edificio del tornillo ¿Cuánto vale este? Este 3 dólares y 2 por 100 Miren lo que es Esta vista de Panamá Allá están los rascacielos Los edificios Esa ruta ahí Creo que es toda Como una Como una circunvalación Que rodea la ciudad Pero por el mar Por el lado del mar ¿Tramo marino le dicen? Por el mar Ah, claro Es como una ruta Pero en lugar de ir por la ciudad Va toda por el mar sería Allá está el tornillo Por ahí estoy alojado No en el edificio, ¿eh? Ahí cerca Miren allá a lo lejos Se llegan a ver Todos los barquitos Que hay ahí Uno al lado del otro Bueno, son barcos gigantes Y esos barcos En fila, digamos Están esperando a cruzar Por el tapón de Por el tapón, no Por el canal de Panamá Que está por allá Estamos en el Pacífico ya Nos dimos Nos cruzamos, digamos El continente Y estamos del lado del Pacífico Y bueno Ahí están todos los barcos Esperando a cruzar Y del lado del Atlántico Del mar Caribe Lo mismo Está todo lleno de barcos Uno atrás del otro Como en hilera Esperando a cruzar Esperando su turno A cruzar el canal de Panamá Hice unas compritas, ¿eh? Miren Dos patentes Esta es de auto Esta me salió Cinco dólares Y esta es de moto Es más difícil de conseguir Porque hay muy pocas motos acá Me salió Ocho dólares Me encantan Son patentes reales No son imitaciones Son patentes Verdaderas Y también me compré Unos llaveritos Antiguos Un abridor Y bueno Este otro llaverito Que es como una petaca Con el canal de Panamá Ahí Me encantan las antigüedades Ustedes lo saben Y aparte Son de aluminio Son livianitas Así que la Econo No me ocupa en mucho lugar Creo que acá Las voy a poder llevar Perfectamente Ahí está Y ponemos los llaveritos Acá Toma Falta hacer algo Antes de irme El casco viejo Vamos a poner A ver Ahí está Dejamos una ahí Y vamos a dejar una acá también Así dejamos Nuestro paso Por el casco viejo Sí Vale Me encontré Con un seguidor Venezolano Que es de Liberty Y me va a acompañar A comprar un chaleco O una cinta reflectiva Porque acá En Panamá A partir de las 6 de la tarde Te obligan A usar esas tiras reflectivas Si no Te pueden hacer la multa Uy Viene el colectivo Así que vamos a ver Si consigo una Me prestaron una Pero la quiero devolver Y me quiero comprar una Así ya me queda Mirá la EconoLine Como la de Oscarcito Vamos a ver Si conseguimos acá A ver Mirá que linda nave La Ducati Multistrada Aquí lo pones aquí así Y aquí lo pones Intermitente Ahí dice intermitente Sí ¿Cuánto vale? 20 dólares Este Este es chaleco Este es como una cinta Chalequito Sí Sí, sí Es el clásico El clásico ¿6 con cuánto me dijiste? 6 con 42 6 con 42 Bueno Voy a llevar ese Llegó el momento De irme Del hostel Panamá Experience Que fue mi casa Por unos días Acá en Panamá Me voy a ir Para otra ciudad De Panamá Y acá estoy con Marcos Marco Sin la S Un argentino Que vive hace unos años Ya acá en Panamá Unos cuantos años Y como verán Tiene unas vespas Hermosas Me va a acompañar Unos kilómetros Vamos a hacer rutas juntos Las vespas Y las econo Se llevan bien Ya me encontré Con varias en el camino En lo que va Del proyecto Alaska A pesar de que son Las 7 de la mañana Ya hace calor Salgo bien temprano Para aprovechar En lo fresquito De la mañana Porque más tarde Se pone terrible Más que nada La humedad Es lo que te mata Acá en Panamá La humedad Es peor que el calor Es increíble Panamá Te salís Unos 5 o 10 minutos De los rascacielos De la ciudad Propiamente Llena de edificios Y te encontrás Ya con esto Con selva Mucha vegetación Acá en Panamá Y bueno Por lo que tengo entendido En Costa Rica también Mucha ruta Llena de bosques Qué lindo es ir Sin el GPS A veces Te relajás nomás Seguís al que va adelante Y disfrutás Del paisaje Disfrutás de la moto Sin pensar en la ruta Sin pensar en nada Simplemente Seguís al que va adelante Y listo A disfrutar Este que estamos pasando acá Es el Albrook Mall Es el mall más grande De Panamá Y uno de los más grandes De Latinoamérica Por lo que tengo entendido Es impresionante Hace unos días Vine Y compré unas cositas Una remera Unas cosas Hay de todo Están las mejores marcas Y también hay Hay cosas de De marcas No tan conocidas Y súper baratas Por un dólar Una remera Por 50 centavos Un pantalón El famoso Albrook Mall Panamá en general Es más caro Que Sudamérica Mirá Acá hay un aeropuerto Este no es el aeropuerto Internacional Sino que es otro aeropuerto Un poquito más chico Que está detrás Del Albrook Todo eso que vemos ahí Es el Albrook Los precios De Panamá en general Son más altos Que Sudamérica Pero se consiguen Cosas baratas Porque Panamá Tiene una zona franca También Una zona libre De impuestos Muy grande También tiene mucho Contacto directo Con Estados Unidos Entonces lo que es Electrónica Está muy barato He visto celulares Computadoras Y en general Todo lo que es electrónica Más barato Que en Colombia Por ejemplo ¿Está cerrada la ruta? Un muerto ¿Un muerto? ¿Qué había? ¿Un muerto? ¿Por qué? ¿Por accidente? Ni idea Cerrado por muertos Básicamente Mirá Mirá el animalito ese Ah ¿Qué es eso? Es como un cuiz Como un cuiz Pero grande Es una mezcla de cuiz Con Con carpincho Pero va saltando Va corriendo Nunca había visto No sé cómo se llamará Encima la cono Hace un ruido Que todos los animales Se asustan Mirá que lindo Tenemos que volver A la ciudad de Panamá Y agarrar otro camino Para agarrar la ruta La misma ruta Que me lleva A la ciudad de Colón Pero en este tramo Como estaba cortado No se puede agarrar Entonces vamos a tener que rodear Y agarrar todo por la ciudad Para llegar a otro tramo De la ruta Ahora sí Marco Gracias De nada Muchas gracias Un lujo La Vespita ¿Cómo va? Anda bien Buena publicidad Te aviso cuando llego Ahora sigo solitario Me quedan unos 60 kilómetros Hasta Colón Pero más o menos Va a ser una hora y media Dos horas Se ve que hay mucho tránsito Hay otra opción Que es más rápida Pero es autopista Y van muy rápido Me dijeron Van a 120 Así que mejor ir por acá Más tranquilo Al ritmo de la cono Nomás Y disfrutar del paisaje Voy a tener que parar A ponerme el traje de lluvia Porque se está alargando Allá hay un Un techo Estamos estrenando Pantalón Con galocha incluida Ahora se los voy a mostrar A ver si da resultado Esto tiene un elástico Que lo paso por debajo De la zapatilla Y la galocha Me cubre la zapatilla A ver Me cubre la parte de delante La parte de atrás Y acá lo cierro Con estos abrojos ¿Funcionará o no funcionará? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí No es muy cómodo Para caminar Obviamente El elástico se va a ir gastando Porque tocan la parte de abajo Pero bueno En realidad esto no es para caminar Es para andar en moto Así que si me cubro bien La zapatilla Y no me mojo Va a ser un golazo Súper práctico Bueno Ahora sí Que llueva todo lo que quiera Ya estoy protegido Vamos a ver si esto funciona o no La duda son las zapatillas Si me cubre realmente de una lluvia Y si no se me mojan Mirá el agua que se acumuló acá Yo sabía que acá estuvo lloviendo mucho más Mirá estos son los diablos rojos Los colectivos característicos de acá de Panamá Son los típicos colectivos escolares yanquis ¿Vieron los amarillos, naranjas de las películas? Bueno Esos mismos Pero están pintados de todos colores acá en Panamá Es algo muy característico Un presidente que hubo los sacó todos de circulación y puso colectivos nuevos Y después dos presidentes, digamos que lo sucedieron Volvieron a ponerlos en circulación Y está buenísimo Porque es algo bien típico de acá de Panamá No sé por qué le llaman diablos rojos Porque no son rojos en realidad Mirá, acá viene uno Pintado de todos colores, con luces Y tiene atrás unos escapes altísimos que van hasta arriba Son parecidos a las chivas que les mostré en Colombia Pero estos son mucho más grandes Mirá este, parado en el medio de la ruta Qué peligro, papi Están cayendo unos rayos importantes Tengo la tormenta eléctrica encima mío Mirá, acá hay una chiva toda desarmada Una chiva no, un diablo rojo Miren los colores llamativos con los que las pintan Miren esta, el arte que tiene Ah, hay un montón Es una chacarita Es un cementerio de colectivos y de autos Se ve que están ya fuera de circulación o en arreglo Acá hay una blanca recién pintada Qué buena que están, eh Para camperizar, para hacer un motorhome Ahora sí, estoy llegando Estoy entrando ya a la ciudad de Colón Qué bueno estar acá, eh Esto me lo recomendaron hace unos días No pensaba venir para Colón Pensaba ya irme para el norte Pero digo, no, tengo que conocer esta ciudad Que es muy importante La segunda ciudad más grande del Caribe De Centroamérica Todos estos galpones que están acá Creo que forman parte de la... Sí, ahí está Zona libre de Colón Es la zona franca más grande de América Nada más ni nada menos Y la segunda más grande del mundo Qué quiere decir zona franca Que es libre de impuestos Que llegan productos de todo el mundo Más que nada se vende por mayor acá Se distribuye a toda América Y es libre de impuestos, digamos Así que bueno, es interesante No es tanto venta minorista Sino que más bien venta mayorista Venta a empresas No todos los países tienen zonas francas Por ejemplo, Chile tiene en Punta Arena En el sur y en el norte En Iquique O en Arica, no recuerdo bien Este tipo de zonas liberadas Zonas libres de impuestos Ah, ¿hay agua acá? Un chai, ¿no? Ah, bueno Gracias Oh, mirá Cómo se inundó todo acá Tengo que pasar por el borde Bienvenidos a Colón Me da la bienvenida del cartel Avenida Amad Miguel Huáqued Esto es algo bien típico de Panamá, ¿eh? Los embotellamientos Tanto en Panamá En la ciudad de Panamá Como en Colón Es terrible Pero bueno La ciudad de Panamá Tiene 4 o 5 millones de habitantes O más Pero Colón tiene No llega a 100.000 habitantes Me da la impresión Que en Panamá Hay poder adquisitivo Todo el mundo puede tener su vehículo Entonces Quizás las familias Tienen 2, 3, 4 vehículos Entonces, claro Las rutas Y las calles Están Repletas de De autos Oh, mirá esta chatita Una tundra Uy, acá también está todo inundado Esto me hace acordar De la ruta 40 en Argentina Qué diferente que es esto Con respecto a la ciudad de Panamá Qué cambio enorme Por lo que se ve Panamá no es solo Rascacielos Y autos lujosos, ¿eh? También está esto Uy, mirá lo que es esta calle ¿Qué hago? ¿Me mando por acá? Me manda por acá el GPS Está todo muy abandonado Acá, muy Qué increíble Vamos a intentarlo Está lleno de basura No se ve cuán profundo es Ahí llega hasta la mitad de la rueda No Uy, ¿qué hago? No, 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 no Pego la vuelta, pego la vuelta ¡Ay, c***! Uy, estaba re profundo ahí El hombre me dijo Frená, frená, frená No le hice caso Espero que no haya entrado Mirá como tiene un agujero ahí el escape Se ve que entró agua Y no sé si lo llegan a ver Sale humedad por ahí por el escape Se ve que tiene una fuga Qué cagada Metí la pata entera en el agua Bueno, eso es lo de menos Mientras no haya entrado agua en ninguna parte No, mirá lo que es esto Todo abandonado Creo que por acá voy a salir No está tan profundo Mirá lo que es esto Que hay gente viviendo acá Mirá lo que es ese edificio Ese balcón Todo abandonado Me dijeron que tenga cuidado Acá en Colón Que es medio peligroso Pero no sé O sea, a simple vista Se ve súper peligroso Pero en realidad Muchas veces los lugares Aparentan algo Y no lo son No me puedo mandar por ningún lado Está todo inundado Qué increíble Está toda abandonada Esta ciudad Toda En realidad Vive la gente en estos lugares No es que están Los edificios Digamos Deshabitados Fíjense que hay gente Acá de vuelta está cortada Allá viene una camioneta A ver Me voy a quedar acá en Colón Quería venir a conocer esta ciudad Mal día Mal día, sí Sí, me voy a correr ¿Siempre es así cuando llueve? Qué increíble es esta ciudad, Colón Miren la basura que hay acá No, creo que voy a tener que ir Por la avenida principal No más Porque está todo inundado Hay un olor a comida A comida callejera Comida De carrito Uh, no Peor acá Me voy a mandar por acá Por la vereda A ver No, imposible Miren lo que es esto Ah, ahí sí que se me mete el agua Por todos lados Hay unos edificios Impresionantes Mira lo que es esto Tres pisos tiene Es enorme Pero está Este sí está abandonado Se ve que Ah, la casa Wilcox Se ve que era algo Un edificio importante Oh, de vuelta agua acá No sé si arriesgarme Quiero ver si puedo llegar hasta el mar Hasta el malecón No sé si arriesgarme A ver Hasta ahora voy bien Creo que paso Creo que paso Hola Pasé, pasé, pasé La Econo es todoterreno Papá La Econo es todoterreno Menos mal que el filtro de aire está arriba Está bien alto Acá llegué al malecón Ahí está el mar Caribe Vuelvo al mar Caribe Me sorprende lo chiquito Lo finito que es Centroamérica Los países de Centroamérica En un día podés estar en el Pacífico Y en el otro día No, y en el mismo día podés estar en el Caribe En el Atlántico Mirá los edificios que hay acá O sea, se nota que esta ciudad fue muy importante En algún momento de la historia Pero hoy está como toda abandonada Toda... Sí, abandonada sería la palabra Como sin mantenimiento En cierta medida me hace acordar a Cuba No conozco Cuba Pero por lo que vi en imágenes Es así Todo como muy venido abajo Mirá esta iglesia lo que es Pero por otro lado Ves unas camionetas como esta Súper lujosas Impresionantes Es muy loco esta ciudad Y todo, todo con alambre de púa Fíjense como todo está acercado con alambre de púa Miren lo que es este hotel En el medio de la ciudad Y digamos Casi en el malecón Impresionante O sea, esta ciudad en algún momento Ha movido muchísimo, muchísimo dinero Sin lugar a dudas Miren la arquitectura de esto El tamaño de este hotel Ojo, tal vez Siga moviendo ese dinero El hecho de que esté Así abandonada No quiere decir que Que todavía no siga No siga habiendo Mucha riqueza Porque de hecho Está uno de los puertos Más grandes de América Acá Este hotel es el Washington Hotel and Beach Club Vamos a chusmearlo un poco A ver si Si no nos echan Permiso Es impresionante este hotel Miren lo que es esto Que lujo Buenas Estoy Flipando Como dicen los españoles Con Colón Y con este hotel Y con todo Qué bueno que vine para acá Qué bueno que vine para Colón Porque esta parte de Panamá No la conocía Uno dice Panamá Y piensa automáticamente En los edificios En los rascacielos En el Caribe Las playas Paraísecas Pero este lugar Me sorprendió Miren Acá llegué al Al Caribe nuevamente Al Mar Caribe Wow Miren la cantidad de barcos que hay Seguramente muchos de ellos Están esperando a cruzar El canal de Panamá Están esperando su turno Acá no solo está el puerto Sino que está Muy cerca del canal de Panamá Hay unas esclusas Las esclusas son esos espacios Donde el agua sube y baja Y con eso hacen pasar Los barcos por el canal Creo que son tres secciones De esclusas Que tiene todo el canal Dos están más cerca de Panamá Y una está acá Cerca de Colón Me gusta mucho este lugar Es súper auténtico Esto es lo que hay Si te gusta bien Y si no Seguí al próximo Al próximo pueblo A la próxima ciudad Miren el tamaño Del hotel De Washington Me decía el hombre José Que el dueño Es un Es libanés Me parece Y hay mucha Mucha influencia De esos países Acá en esta zona De Panamá Y en el norte De Colombia también Pero sobre todo Acá en Colón Hay mucha mucha inmigración De jamaiquinos Muchos afrodescendientes Que han venido Más que nada Hace muchos años A trabajar en los ferrocarriles Y sobre todo Tiempo después En el canal de Panamá En la construcción Del canal de Panamá Pregunté el precio Por habitación Por noche Y me dijeron 50 dólares Hola Hola ¿Qué tal? Me quedé En el Washington Nomás, eh Vamos a vivir la experiencia Me hice un descuentito Me hice un descuento Hay un poco De dolor A humedad Acá en la habitación Voy a ver Voy a ver si puedo abrir Un poco Está bastante bien Mirá Me sobra una cama Tenemos tele Tenemos acá Una silla Una mesa Para laburar con la compu Estamos bien, eh Estamos bien La vista esta No está mal Lo único que el día Está muy gris Con el descuentito Y todo Está bastante bien Estoy viendo Que la lente Está haciendo un reflejo raro Creo que se me rompió Sí Está rajado Está rajado De protector De la lente Voy a ver Si ahora lo puedo sacar Y Porque me está haciendo Un reflejo medio raro Ahí en la pantalla Ya es hora De sacarme El traje este Por suerte No hace tanto calor Acá No sé si será Por la lluvia O no O qué Pero en Panamá Hacía más calor Que en Colón Voy a prender El aire Porque no se va El olor A humedad Y no No se puede Abrir la ventana Uy Creo que me mandé Contramano Mirá lo que es esto Mirá cómo vive La gente Mirá un hammer acá Zarpado No Esto es Otra Panamá Acá se corta la calle A ver Voy a tener que volver Sí Creo que voy a tener Que pegar la vuelta La gente vive En la calle acá Por lo que estoy viendo Mucha Mucha vida En la calle Mirá acá Hay como un restaurante Y están escuchando música Al palo Mirá el diablo rojo acá Acá se ve bien Lo que les contaba Que tiene esos escapes Enormes Dos escapes Que salen hacia arriba Me encantaría viajar En uno de estos Esta es la avenida principal De Colón Sería la que entra Y la que sale De la ciudad Mucha basura Eso sí Por todos lados Basura Me intriga mucho La verdad que no sé A qué se debe Que la ciudad Esté tan venida abajo Escuché por ahí Que la humedad Hace que Digamos El material Se ponga feo Y acá estamos Muy cerca del mar Hay mucha humedad Pero no sé Si ese será El motivo principal O será la economía O la pobreza Sinceramente No lo sé Pero me causa Mucha curiosidad Hay problemas Además de De agua Porque las cañerías Están afuera De los edificios No sé por qué La gente Sacando agua De afuera De los edificios Bañándose Por esta calle Me he metido Y que estaba Toda inundada Ahora ya se secó Todo Así que vamos A explorar un poco También esta zona Mirá acá Cómo le cortan Le cortan El pelo A la gente En la calle Una barbería En la calle Algunas construcciones Como esta Están Ni siquiera Están habitadas Estas Ya están deshabitadas Porque se caen A pedazos Ah Por acá me mandé antes Por acá es que vine antes Y estaba re profundo Y un hombre me hizo Seña de que no siga De que no pase Claro que sí Mejor de la historia Campeón en el mundo ¡Hey! ¿Argentina? ¿Leo Messi? ¿Inter de Miami? Claro ¿Por qué Messi se fue para el Inter? Sí, no sé Porque quería Quería estar un poco tranquilo Que no lo molesten Ahora el interés Sí, ahora la estaba descociendo ¡Felice porque Argentina Campeón! ¡Claro! Y el Panamá Mucho amor para Argentina ¡Claro! ¡Representamos América! ¡Claro, no! ¡Todo entero! ¡Suerte! Gracias A ver si me puedo sacar Una foto con la chiva Con el diablo A vos Marley lo tiene atrás Ah, viene con música Al palo este Esta es la foto que quería La Econo y un diablo ¿De Argentina? Una C90 Una Honda C90 Ah, que cuando tenía Nada de llamar Una V80 Ah, una V80 Es igualita Nada más que dos tiempos ¿De dónde son ustedes? Desde Colombia Yo tengo una gala bien Calle 7 Al lado del Rey de moto Dale hermano A la hora de mi diablo Gracias bro Que anden bien Que buena onda Que es la gente Y la Econo Me acerca mucho a la gente Porque la gente Siente como empatía Se siente O sea Conocen la moto Muchos han tenido Esta Es una moto muy clásica En todo el mundo Entonces La Econo es un motivo De conversación Con las personas Que me voy encontrando En la calle A los lugares Hay que recorrerlo Caminando Para conocerlos bien Así que Ahí dejé la Econo Estacionada en el hotel Y vamos a salir A caminar por Colombia ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Voy por allá? ¿Voy por allá? ¿Voy por allá? Sí ¿Doblo acá a la derecha? Para la avenida principal Quiero yo ¿Por acá a la avenida principal? No sé qué estilo es Pero Todo tiene más o menos El mismo estilo 1910 Dice allá Se ve que en el 1900 Por ahí Colón fue Una ciudad Muy próspera Se ve todavía Que hay mucho movimiento Hay buenos vehículos Pero No sé por qué La gente vive En esas condiciones Y está tan caída La ciudad Está tan mal Los servicios Sobre todo el agua Veo que Que la gente No tiene agua Normal Digamos Tiene agua Canillas En las En las calles En las veredas No sé a qué se debe Ahora entiendo Por qué hay tantas lavanderías Hay unas lavanderías enormes Yo dije Debe ser para los turistas Pero no Es para la gente La gente viene a lavar la ropa En las lavanderías Los locales tienen todos rejas No sé si eso será por la inseguridad Yo creo que sí Mirá acá la gente jugando al Al dominó Estoy llegando a la barbería Vamos a ver si me hacen un retoque Porque ya tengo la barba Un poco desprolija Aparte sale muy barato Me dijeron 2 dólares En Panamá En la ciudad de Panamá Salía Está bien Debe haber distintos precios Pero averigué en una barbería Me querían cobrar 40 dólares Así que imagínense La diferencia en el precio Vamos a ver el servicio ¿Qué tal? Lo loco cuando Messi ganó Espera La locura Todo el mundo quería que ganara Que ganara Argentina ¿Eh? Sí, cómo no Claro Una barbería en la calle Esto es Del gueto Del gueto El gueto América También vino Alguien El reggae En español Nació aquí El reggae En español Nacía acá Había leído algo Y me habían contado Que el reggae Había nacido acá ¿Y qué onda acá Colón? ¿Es inseguro? ¿Es peligroso o no? No Es como todo normal Todo país Ahí Alta y baja Van con música Los diablos Mirá cómo me dejó Javier Qué grande ¿Eh? Me dicen Pelenchín Pelenchín Al menos Javier 12 ¿Cómo es la barbería? Mi Dios es grande Mi Dios es grande Puntuación acá para Javier A ver Dejen un puntaje acá En los comentarios Rapidísimo encima Un capo Gracias Javier Talento de barrio La vez muchacho Suerte Ahora sí Estoy listo para seguir Recorriendo Panamá 5 dólares me cobró Barba era solo 2 Pero pelo y barba Bueno pelo no hay mucho Pero Pero me salió 5 Mirá otro Hammer más Qué lindo bicho Eso es lo que me sorprende De Colón Que las casas Se caen Se vienen abajo Y hay unos autos Unos vehículos Un nivel de vehículos Impresionante Yo creo igual Que las casas Que están feas Es acá El casco histórico O el casco central Pero me decía El barbero Que hay otros barrios Que están Mucho mejores Que han hecho Obras nuevas Y esto es como Que ha quedado Un poco abandonado Un poco viejo Un café con leche Acá me compré Un cafecito Café con leche Y un pañuelo De crema pastelera En Argentina Le llamamos factura Está muy bueno el café Ya que todo es en la calle Y vamos a merendar También en la calle Esta es la parte De la ciudad Que quería venir a conocer Tenemos una iglesia Católica ahí Y esto es lo más loco De todo Enfrente Prácticamente De la iglesia católica Una mezquita Y qué mezquita Voy a alejar un poco Para mostrarles El tamaño Que tiene esta mezquita Miren lo que es eso Me contaban Unos seguidores colombianos Que me encontré Acá En En Colón Que la mayoría De los vehículos Lujosos O sea La gente de dinero Son Los importadores Los que trabajan En la zona libre En la zona franca Y la mayoría Son de origen árabe Son libaneses De Arabia Musulmanes Hay muchas personas Que practican el Islam Y quería venir a conocer La mezquita Que me habían nombrado Los chicos de Colombia Y acá está Seguramente Como en toda mezquita Llaman a orar Durante el día Cinco veces Cinco veces en el día Desde la mañana Al mediodía Y a la tarde Por eso Y arriba en la torre Tiene el parlante Digamos Miren acá enfrente Otro edificio Increíble Hermoso edificio Todo abandonado Esto tiene toda la pinta De haber sido Una iglesia Miren lo que es esto Tiene toda la pinta ¿No? Miren acá está la escalera Wow Tiene un subsuelo También Es impresionante Miren esto Acá iría el piso Tiene un subsuelo Y tiene varias habitaciones Un salón grande abajo Y varias habitaciones A los costados Miren las columnas Que tiene ¿No? Tal vez era otro Otro tipo de edificio Pero no sé por qué Se me hace que era una iglesia A ver Church Debe ser Ahí dice Padre Padre Hijo Y Espíritu Y Espíritu Santo Una iglesia tradicional De lo Católica Sería Estoy llegando Al malecón Y hay mucha vida Yo pensé que a esta hora Son las seis y media Ya todo el mundo Se empezaba a volver A sus casas Pero veo que La gente que estaba Comprando en la ciudad En la avenida principal Se vino toda para acá Para el malecón Que alucinante Todos los barcos Que se ven Ahora les voy a mostrar Miren eso Miren la cantidad De barcos Que hay Claro Todos estos barcos Están esperando No sé si todos Pero Yo creo que la gran mayoría Están esperando A cruzar El El canal de Panamá Es hermoso Verlos a la noche Todos con las luces Prendidas Hoy quería ir a conocer El canal de Panamá Pero no me dio el tiempo Preferí quedarme A recorrer A caminar por Colón Con un día nomás Pueden conocer Esta ciudad Que queda muy cerca De Panamá Es una hora y media Dos horas Depende por qué ruta vengan Y van a conocer Una Panamá Totalmente diferente Pero súper interesante Gente Quiero hacer Dos comentarios De algo que me di cuenta Estos días Acá en Panamá Y sobre todo Hoy en Colón El primero Acá aman a Messi Pero lo aman De verdad En todo Panamá Y acá en Colón Sobre todo Es impresionante Todo el mundo Me nombró a Messi Me felicitó Por el campeonato Del mundo Con Argentina Hay que decirlo Messi abre puertas Como fue una vez Maradona Para los viajeros Hoy en día es Messi En todo el mundo Lo aman Y otra cosa Que quiero comentarles Atención Los hombres de Argentina Las mujeres Acá en Panamá Aman el acento Argentino Ese datito Nomás les tiro No sé Ustedes Analícenlo Espero que este video Les haya gustado Y mañana sí Creo que me voy a conocer El canal de Panamá Y bueno Otros lugares de acá De alrededor de Colón Que son súper interesantes También Y que hoy no llegué Pero la verdad Que fue un día alucinante Me encantó conocer Colón Gracias por acompañarme Una vez más Y gracias por estar Del otro lado Y nos vemos En la próxima aventura En el próximo video Chau 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 Hola